Luego del día 22 y el día 23, a la vez sábado y domingo, van a vender sus productos los agricultores de Chancay del Valle, aquí en la Plaza de Armas de la Chacra, La Ulla. También en el cur del estadio, el día 22 va a haber gran festival del básquet. Va a haber también el festival del rock el día 22 a las 6 de la tarde. El martes 25 vamos a dar, vamos a premiar a todos los que han hecho el Cochimilco. Lo vamos a premiar, ¿por qué? Porque también ese día es el aniversario del Museo Municipal. Y, ahora, el día 26 en la noche va a haber retretas de lavandas escolares de dos instituciones, el INE 34, y en esta vez solamente va a haber exalumnos de la banda del INE, no, no, del Salazar Bondi, del INE, si son alumnos. También va a participar la banda orquesta raza latina, la Eplosión de Chancay, en la Plaza de Armas. Y al final va a haber el concierto de la Orquesta Sinfónica Municipal. El jueves 27 es la gran serenata, la gran serenata al 196 aniversario, como dije, ¿no? Van a participar artistas locales de Guaral, ¿no? Una de ellas es la señorita Neva, de Guaral, la Escuela Folclor Guaral 2000, la agrupación del arte negro, el ritmo, sabor y color, de la familia Santa Cruz. Luego tenemos los embajadores criollos, ¿no? Y al final tenemos un artista sorpresa. El día 28, empezamos con la Misa Tedeo, la ceremonia en homenaje al 196 aniversario, con el paseo de la bandera, el izamiento del pabellón nacional, el himno nacional, lectura de la proclamación de la independencia nacional, luego el desfile muy especial con la participación de las instituciones educativas particulares, los vasos de leche, las juntas vecinales, los bomberos, la policía, el hospital, ¿no? Tenemos luego la sesión solemne en esta sala y al final en el patio de honor de la municipalidad el almuerzo de camaradería. ¡Gracias!